Estamos ahorita en el Ministerio de Salud Pública haciendo la demostración de lo que es la medicina ancestral a través de la limpia de cuy, a través de la dosificación de plantas, aceites esenciales. Aquí están todos los médicos, estamos en Quito, todos los médicos de las diferentes zonas que están capacitándose en medicina ancestral tradicional a la vez poder entrar en los territorios entendiendo cómo es o de qué se trata o cómo funciona la medicina ancestral tradicional. Entonces aquí partimos de la limpia del cuy, a través de las mamitas que van diagnosticando, mirando y vemos cómo van limpiando, van sanando y en este tiempo es un tiempo de intercambiar entre los dos sistemas de salud, medicina convencional y medicina ancestral tradicional. Y aquí están todos los médicos que están para entender. Un paciente que tiene estrés, que duele la parte de acá, tiene dolor de barbilla, un poco de infección de vías urinarias también tiene, emocionalmente tiene, está triste. También tiene, también tiene, también tiene, también tiene, también tiene, puede ser. Una vez diagnosticado, una vez que ya, son los siguientes, ayahuasca, es una plantita que está, ayahuasca. Entonces, esto lo podemos sacar poco a poco de esta partecita, entonces ahí dejamos mantener 30 días. Y ahí lo podemos enviar para que tome el paciente. Entonces, lo cual podemos mandar, nosotros siempre trabajamos en lo que está. Entonces, mi mérito, lo que tú vas a hacer es una enfermedad del primer nivel, entonces la gotita puede ser de cuatro, cuatro gotitas de una tacita. Ya después, si es del nivel dos, así sucesivamente vamos trabajando en cuatro, sería ocho, dieciséis y treinta y dos. Como esto es de tuyo, un nivel uno, entonces nos mandamos cuatro gotitas de la plantita de chuchuas, de ayahuasca. Y también tenemos como cuatro plantitas que es mezclado, lo que es el chuchuas, que es de plantas de mala, la marbarrosa, la marbarrosa, la marcela, jangilema y llanté. Este es para el dolor de babí, lo que lo vas a tomar. Ayahuasca, porque tienes infecciones. Entonces, en esta plantita está lo que es el cabalchupa y otras plantitas más. Después de eso, mandamos lo que es de canaps, igual siempre trabajamos lo que es de tap. Entonces, lo primero que tienes que hacer, como es nivel uno, lo puedes hacer debajo de la lengüita, dos gotitas, dos gotitas debajo de la lengüita, tres veces al día.